¡Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos, cuando nos adorabamos más! ¡Ay, quiero saborear mi dolor! ¡Oh, pido compasión y piedad! ¡Qué triste fue decirnos, cuando nos adorabamos más! ¡No sabe que pensando en tu amor, en tu amor! ¡Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más! Hoy quiero saborear mi dolor, pido con pasión mi piedad, la historia de este amor se escribió, para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. 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 He podido ayudarme a vivir.